El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Los dispersos recorrían el país anunciando la buena noticia. Felipe bajó a una ciudad de Samaría y allí proclamaba al vecías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida lo que Felipe decía, porque oía y veía las señales que él realizaba. Espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces. Muchos paralíticos iniciados se sanaban y la ciudad rebosaba de alegría. Queridos hermanos, aquí todas las palabras, todas las frases son impresionantemente ricas para nuestra reflexión del día de hoy. Si queremos tomar esta rebosaba de alegría, la gente que veía al testigo, al cristiano, a pesar que por otra parte nosotros hemos leído, se desató una violenta persecución contra la iglesia. Y después otra frase que decía, pero ellos entonces se dispersaban, pero no por el hecho de dispersarse entonces la fuerza del espíritu ha desaparecido del corazón y de la vida de ellos, sino que en donde iban, dice, predicaban y anunciaban lo que ellos han recibido. Ese cambio de vida, la yacruye entonces, por todos los lugares donde nos encontramos. Y esto es lo que hacían los discípulos, esto es lo que hacían los apóstoles, los seguidores de Jesucristo. Y nos vuelve a insistir con la figura de Saulo. Saulo todavía dice que perseguía, los mandaba a encarcelar, entraba a Jehová, se metía en las casas, tomaba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Queridos hermanos, que damos la fuerza sanadora de Dios en primer lugar, para que también nosotros seamos sanados de nuestros egoísmos, que seamos abiertos a la palabra de Dios y no tengamos miedo a ninguna clase de persecución a la vida cristiana. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!